Muy buenas tardes, apreciados amigos, ¿cómo están? Pues, fíjese usted, aquí tiene un aire que marca TGM. Ya, según el cliente, está dando un error. Ahora vamos a ver qué tipo de errores que está dando. Voy a ver qué tipo de errores que está dando. Porque la persona así dice que después de un tiempo, presenta el error. El aire está limpio, no tiene sucio, no está falta de mantenimiento, pues lo he visto. Pero dice que presenta un error. Ahora voy a ver qué tipo de errores que presenta. Pues, apreciado amigo, ya aquí tiro el error. Fíjese lo siguiente, es un error 0-1-L, perdón, EL. 0-1-L, pues, este es un error que tiene que ver con la comunicación. Pero, pero, puede estar mala la tarjeta interna, la externa y el mismo cable. Pero ahora vamos a empezar por lo más económico que es el cable. Por ahí es que voy a empezar primero. Y luego que haga la prueba, si veo que hay cualquier cosa rara, pues, automáticamente lo que voy a determinar, cuál de las dos tarjetas está mala. O quizás si el mismo compresor. Porque cuando él se para así y envía este error, es porque no recibe comunicación de la tarjeta externa. Ya, pues, como ya le dije, es un TGM inverter y está dando EL y 01, que están relacionados con la comunicación. Pues, fíjese usted, he detapado aquí. Este es el cable de la señal. Lo noto que está un poco feo, porque fíjese usted cómo está todo eso. Si usted lo grabé, se ve sulfato. Ahora mire qué es lo que voy a hacer. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a sacar. Ya yo bajé el break. Porque lo primordial es eso. Bajé el break. Voy a quitarle aquí. Este es la señal. Ya. Mire cómo se ve el cable. El cable se ve bastante feo. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a sacar esto de aquí. Voy a lijar bien. Y voy a limpiar bien, porque el contacto, fíjese usted. Si usted se pone a ver, el contacto está bastante feo. Mire qué feo está el contacto. ¿Lo ven? Ahora le voy a pasar una lijita. Voy a cortar el cable aquí, en la parte de aquí. Ya, para que el sulfato se vaya. Y voy a pélalo de nuevo aquí. Para que el cable esté mejor ahí. Ya lo pelé aquí. Voy a meter la tuerca aquí en su lugar, donde va. Me voy a conseguir una lijita. Y voy a lijarlo, para que él pueda ponerse mejor ahí. Pues ahora voy a conseguir la lija. Y le voy a dar una lijita, porque está bastante feo. Con este cepillo de alambre, para que la señal pase bien. Porque si esto no está bien, pues la señal no va a pasar bien. Ok. Porque esta parte aquí de la señal, y se veía demasiado fea. Porque incluso al tornillo que aprieta el cable, se ve medio sulfatado. Ya, pues ahora lo voy a iniciar otra vez de nuevo, a ver qué él dice. Pues aquí estoy de nuevo. Ya subí el break. Ahora le voy a dar. Pues apreciados amigos, ya le he hecho todas las pruebas correspondientes. Volvió y dio el mismo error. Ahora voy, lo que voy a hacer, que le voy a hacer un chequeo a la tarjeta. A ver si le veo algo. Porque sigue dando el mismo error. De hecho, ahora me está presentando, me presentó un error que dice PC. Ahora la información de la memoria ha sido más clara, porque dice PC. Ya. Ahora lo que voy a tirarle un sondeo a la tarjeta, a ver qué yo veo. Pero, pues déjeme, la voy a quitar. Perdón. Pues mire usted, aquí tenemos este problema. Me parece que este es un IGBT o algún MOFI. Pero lo que me muestra aquí es que está quemado. Ya. Lo más probable es que tenga que ver con el arranque del compresor. O cuando la tarjeta o la memoria hace un sondeo de todo, a ver si todo está bien. Pues se presenta este tipo de problema. Una vez que este tipo de problema está presente, pues automáticamente ya no trabaja y da un error de comunicación. Pues yo lo que voy a hacer es que la voy a suplantar. Voy a conseguir otra tarjeta. Ya. Porque aquí en esta zona donde yo vivo no reparan tarjeta. Y la persona está de emergencia. Lleva varios días sin aire. Como usted sabrá, esta es una zona que es calurosa a tamaño poder. Pues voy a conseguir la otra tarjeta. Para hacer un cambio, pues. Porque tenemos un problema aquí con este MOFI. O regulador de voltaje. Lo llamo así porque no soy experto en electrónica. Pues ya continuamos. Pues aquí tengo la nueva tarjeta. Mirela que usted. Es la misma tarjeta. Vea usted que este es el que está dañado en esta parte de aquí. Es el mismo modelo. Mirele el color a este. Mirele el color a este. O sea. Ya venían fallando la tarjeta. La voy a sacar. Lo primero que voy a quitar es el flow del compresor. Esto es lo primero que voy a quitar. Voy a quitar el flow que pertenece a la entrada de energía. Este es el flow que pertenece a la entrada de energía. Ya. Así es usted. Voy a quitar los sensores. Perdón. El abanico. Pues ya está listo. Ahora lo que voy a instalar la otra. La voy a colocar. Vamos a poner todas sus cosas. Como estaban. Ya. Lo primero que vamos a hacer es. Lo primero que vamos a hacer es. Vamos a colocar la energía. La energía. Ya les dije por aquí. Por esta zona de aquí. Es donde entra la energía. Ya. Aquí es donde entra la energía. Bueno. Les repito. Este es el abanico. Como ya les mencioné. Es un abanico inverter. Y. Los sensores. Pues ya estoy listo. Ahora lo que le voy a poner su cobertor. Para protegerla. Pues cualquier problema. Ya. Pone su cobertor. Que el cobertor es su protector. En el caso de alguna emergencia. Voy a subir los breaks. Ahora lo voy a dar. Perdón. Le voy a dar ahora. Ya lo inicié. Está en 17. Uy. Automáticamente. Me parece que prendió. Porque estoy sintiendo un frío. Que ayer. Que ayer no lo sentía. Voy a subir a la parte de arriba. Para verlo. Pues. Ya le cuento. Pues mi amigo. Aquí está trabajando. Ya empezó a trabajar. Entonces. Tenían un problema. Con la tarjeta. Ahora lo que voy a hacer es. Que la voy a armar. Le voy a tomar el consumo. A ver cómo está trabajando todo. Pues ya le digo. Voy a poner. Voy a poner su tapa. Para que no haya mala. No haya una mala condensación. Pues voy a ver su consumo. A ver cómo está consumiendo. Voy a poner aquí. En amperios. De corriente alterna. Voy a agarrar. Esta línea. Y ver. Esto tengo. O sea. Para ver. Tenemos. 3.8. Casi. Para tener. 4.3. El amperímetro. No va bien. Bueno. La cuestión es que estamos. Gracias a Dios. Un consumo excelente. Fíjese que su. Ranking de trabajo. Ya. Es de. 7. A 9 amperios. El máximo son 9. Y el mínimo son 7. Ya. Y trabaja en. 208. Y este es un aire acondicionado. De 12. Silvestre. Pues ya estamos. Ahora lo. Voy a colocar su tapa. Gracias. He finalizado. Video. Todo salió bien. Siempre le he dicho. Que si nos llevamos del fabricante. Pues. Va a ser un. Pues. Él está trabajando. Fíjese usted. También hice lo siguiente. Cambié el cable. Le puse un cable nuevo. Eliminé este cable. Estaba bastante feo. Ya. Y. Puse. Un cable original. Se lo puse. Un cable original. Se lo cambié. Voy para la parte de abajo. Pues mi amigo. Gracias. Jehová. Todo salió bien. Hay un frío. Excelente. Wish. Hasta a mí mismo me agrada. Debido a la. El calor que hace por aquí. Fíjese. Como usted sabe. Ya aprendió. No va a presentar el error más. Pero. Ese error que sale. Es un error que pertenece. A la falta de comunicación. Ya. Pues. Usted pudo observar. Que vimos a través del. De la tarjeta. Que había un componente. Electrónico. Quemado. Y como ya le dije. Ya se sondeó primero. Antes de iniciar. Y la información que le pasaba. Era de que había un problema. En la tarjeta. Pues ella lo detecta. Y lo manda así. Bueno. Dice que falta de comunicación. Porque no le manda. La comunicación necesaria. Puede. Pero puede pasar cualquier cosa. En la tarjeta. Bueno. Gracias a Dios. Todo está. Ya todo está bien. Como le dije. Le hice un cambio de cable. Para quitar esos cables. Sulfatados. Porque no se sabe. Por qué motivo. Vino ese problema. Pues gracias a Dios. Todo está bien. Como siempre. Julio Prensa. Por aquí. Desde Bávaro. Punta Cana. República Dominicana. Pues. Espero que cuando lo vuelva a ver. Le tenga un mejor contenido. Y como dice. Mi grito de guerra. Pues nos veremos. En un próximo video. No me pierdas.